Nací acá en Corrientes, capital, tengo 32 años y me dedico a la pesca, de los 9 años. Yo me dedico a la ladrillería y me dediqué a esto por el tema que no hubo plata para el estudio y bueno, mi viejo me dijo, vamos a hacer ladrillos, hermano. Nunca fui a la escuela, no sé, leer ni escribir y vivimos la ladrillería. Y empecé de muy chico a pescar porque me gustó, me gustó la pesca y uno que no tengo estudio y otra cosa no puedo hacer si no tengo estudio y me interesó la pesca. Bueno, yo me llamo Eligio Quiró y por ahora vivo en la isla Altalar. Hago producciones de miel, miel de abeja. Eso es temporario, es dos o tres meses que se puede sacar la miel. Entonces se va uno a hacer leña y si no hay pedido de leña, no hay salida de leña, bueno, nos dedicamos a la pesca. Tres meses uno, tres meses otro y así pasa el año. Para mí, ¿qué significa el río? Mi vida, el río. Porque uno que de chiquito, no sé, me crió a mí porque desde ahí me alimenté, le alimenté a mi hijo. Entonces, no sé, ¿qué te puedo decir? Es como mi padre porque el único que me dio la mano siempre fue el río. Que me dio cosas, el río. Y estoy agradecido. Se necesita un poco de fe para salir a pescar. Le pedimos a la Virgen que nos acompañe. Siempre y más le pedimos cuando no hay nada, siempre le estamos pidiendo por ahí que nos ayude. Yo me voy a la isla. ¿Conmigo te va él? No. 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 Gracias.